Para el volante ofensivo Damián Álvarez sería relevante que algún elemento de Tigre se quede con el título de goleo, por lo cual tratarán de ayudar al delantero Ine Valencia a que marque más goles para que tenga la posibilidad de obtener ese trofeo dentro del torneo Apertura 2017. Ojalá que lo consiga, que tenga posibilidades, lo hemos planteado de esa manera, es un deseo de lo que podamos aportar para que tenga ese logro individual, no es una prioridad, pero sería importante, declaró. Se debe recordar que hasta el momento Valencia ha marcado ocho anotaciones en lo que va de la Apertura 2017 y se encuentra en los primeros lugares de la clasificación de goleo, cuando aún tiene cuatro partidos por disputar con Tigres. Respecto de los felinos, Álvarez se mostró confiado en que tendrán un buen cierre dentro del presente certamen y resaltó que ahora no batallarían para conseguir un boleto a la liguilla. Esperamos que estos últimos partidos encontremos un mejor funcionamiento y resultados positivos, en este torneo la tendencia ha sido de no recurrir a lo que había pasado antes de apretar a lo último, estamos en la antesala de jugar otra liguilla y vemos importante cerrar bien el torneo, añadió. En relación con que al inicio de la Apertura 2017 había dicho que podría ser el último torneo de su trayectoria, el jugador rechazó hacer comentario alguno, bajo el argumento de que por ahora eso no tiene relevancia. Sigo disfrutando de Tigres un rato, sigo en esa inercia, en este momento no es relevante, tal vez más adelante hable de eso, concluyó el jugador tras la práctica que tuvo el equipo en sus instalaciones de la cueva de Zuazua, con miras al cotejo frente a Cruz Azul.